Aquí tenemos el verbo habgot. El verbo habgot se utiliza para describir posesiones, así como también para hacer una descripción de la apariencia física. Como vemos aquí, con los pronombres personales, I, you, they, we, y con los nombres de personas que sean dos o más, utilizamos habgot. En el caso de los pronombres she, he, it, que acá no lo vemos, que es para objetos, para un solo objeto o animal, y para los nombres de personas usamos hasgot. Gracias.